A veces descontrola porque el reggaeton la pone grave cuando yo la rolo Y se vuelve a pie Ok, Francisco baby Cuando entro a la disco yo me le pego en lo oscuro Ella me miró, me pidió que le guayara el mahón bien duro Contra la pared, ella es una yali quiere reggaeton Reggaeton del duro, stando ungueando, perreando en lo oscuro Ella seguí yo y nunca paró bailando reggaeton Del duro, stando ungueando, perreando en lo oscuro All right Pa' la gasolina Póngame en una del don pa' guayarle el pantalón Como Teco Calderón, dale me tele sazon Le fascina el reggaeton bailando hasta que salga el sol Ey, esa es la que no me conoce Pereadora en pedernilla, energía te daré Calladita en una quina, mami te complaceré Pobre diablo rompe duro, pero hasta el amanecer Y si la ves, no te quites Dale pa' tabajo si te hiciste Soy hombre que me la debilite Pereadora desde que naciste Ey, y si la ves, no te quites Dale pa' tabajo si te hiciste No hay un hombre que me debilite Pereadora mami desde que naciste Reggaeton del duro, stando ungueando, perreando en lo oscuro Ella seguí yo y nunca paró bailando reggaeton Me vuelvo a la intención Cuando bailas así Me pones mal a mí No lo puedo resistir Venga, lo quiero conectarte y hoy Te quedo sin ti Me pones mal a mí No lo puedo resistir Es claro que quiero azotar Te he ido al te duro Duro contra la pared O que soy una perreadora Mi fanática te haré Me fascina como lo hago Ella quiere botella y trago Cuando entro a la disco Yo me le pego en lo oscuro Ella me miró Me pidió que le guayara el mahón bien duro Contra la pared Ella es una yale y quiere reggaeton Del duro, stando ungueando, perreando en lo oscuro Ella seguí yo y nunca paró bailando reggaeton Del duro, stando ungueando, perreando en lo oscuro Una yale y la yale Dale hasta abajo, baby Dale hasta abajo, baby Dale hasta abajo, baby